Estoy aceptando una invitación que nos hacen la comunidad de Machalilla. La misma tiene relación a los terrenos, a las personas que tienen y que están preocupadas, ya que el municipio y el gobierno nacional están fomentando lo que es el tema de bonos de vivienda. Entonces en Machalilla existe un déficit de personas que carecen todavía de la legalidad y la titularidad del terreno. Entonces nos ha pedido a través de la alcaldía que hagamos un acercamiento y una agilidad en el trámite. Es posible que siempre y cuando tengamos la predisposición de la autoridad máxima, los técnicos de la municipalidad hagan oficina en los próximos días, por lo menos dos veces a la semana. Es el objetivo planteado que se puede estar ayudando como GAN municipal. El resultado es fructífero, una conversación sana con la ciudadanía es lo que busca siempre la nueva administración municipal del señor economista Javier Pincai, compañero.